si te llega una información corrobórala con varias fuentes o sea busca varias fuentes que en las cuales tú tengas confianza supongamos supongamos que la noticia es que se cayó no sé se cayó un puente porque ha pasado varias veces se cayó un puente y tú quieres dar esa información tú quieres publicarla no eres periodista tú eres quieres publicar esa información y eres creador de contenido porque hay muchos de estos influencias pues mira yo te recomiendo no solamente basarte en lo que te dice una 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 fuente como tal un medio un periodista si tienes vídeos fotos esto ayuda para que eso pues sea más creíble todavía no o sea detuvieron a juan pérez pero no tengo juan pérez detenido entonces tienes que buscar como que la información lo más exacta posible para no caer en este tipo de efectos amigas amigos cómo están buenas qué tal todo por allá por aquí estamos bien verdad por aquí muy bien espero que por allá mejor salud salud que no somos ese y ese bueno que estábamos conversando sammy y yo acerca de temas que están digamos en el tapete y que siempre estará allí permiso porque dejemos salud y no comer un sorbito que eso es eso eso nada de buena suerte cuando lo tomas hay que hacerlo hay que hacerlo además que bueno anteriormente lo he hecho con la izquierda para que se repita bueno lo hemos repetido que es que nos vemos pero estamos hablando de de este tema que que definitivamente está en el tapete porque está siempre ahí presente no hoy día nos arriesgamos tanto en samuela a ser víctimas de noticias falsas de noticias que son mentiras y sin darnos cuenta nosotros que manejamos información hasta caemos podemos caer en eso de donde si aquí estaba leyendo buscando información y dice que las noticias falsas incluso sobre todas sobre todo las que están distribuidas en redes sociales se comenten en peligro para la sociedad agravada sobre todo por conflictos grandes no por ejemplo la la guerra en gaza lo que fue el kobe 19 en el caso de los venezolanos el tema político siempre hay como que un tema allí presente ante esta amenaza instituciones y corporaciones buscan buscan formas para frenar la propagación y evitar el daño que buscan y sobre todo pues con herramientas que juegan un papel de protagonistas especial el uso de inteligencia artificial o sea que quieren decir con esto que ellos dicen que con la inteligencia artificial puede ser una especie de arma para evitar esos bulos o al revés o sea un arma para generar cualquier cantidad de información es que da miedo hermano hoy en día tú no puedes antes de que el dicho ver para creer ahorita es un cuento chino que ver para querer nada pero es que a ver recuerda cuando éramos nosotros reporteros este como uno verificaba las informaciones en ese año como buscaba uno como verificaba una información mira vamos a suponer llegaba una noticia de de cari cuao por decirte algo por decir algo local en la zona bueno no tiene que ir hasta allá para averiguarlo hoy día no puedo ir al cari cuao para qué pasa pero pero siempre hay como fuentes informativas que te dan la 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 eso la verificación de que eso está ocurriendo un paréntesis eso la primera cosa generalmente la gran diferencia en esta época de medios sociales entre un periodista de información y un influencer que no necesariamente tiene entrenamiento como periodista que te da la información ese es otro tema no no son las dos cosas porque está que no lo verifica y lo da como cierto versus el que trata de verificarlo y tiene dificultades para lograr verificarlo claro y pero tú lo pones en contexto si no vas a decir esto pasó a menos que tú sepas que lo pudiste verificar por ejemplo recientemente recuerdo un caso particular donde pues claro la información no la tenía yo a mis manos o sea quiero decir yo no investigue esa información y me va a ser lo que decía otro colega que publicó ese colega a través de sus redes sociales pero porque yo confío en ese colega me explico sí o sea confío en lo que igual es peligroso igual es peligroso pero igual yo dije esto lo confirma esta persona correcto ahí está ahí se cubre y últimamente y el que está viendo decide qué hacer con eso pero tú estás diciendo tú estás repitiendo algo y estás diciendo esto es una repetición de una información que es fulanita o fulanito de tal dice que fue verificada por él o ella claro y yo y lo publico porque confío en la persona me explico si no lo publica o en el medio que lo publica en el medio que lo haga conocer o sea normalmente yo cuando por ejemplo me toca a mí y dar una información o informar de algo en particular si yo no tengo como como decía por allí los pelos del caballo del chivo si no tengo un chivo agarrado por la mano bueno ese dicho si no lo tengo por supuesto no lo digo pero a veces claro como te digo en este mundo tan globalizado que tenemos hoy día es de verdad que por ejemplo yo irme que se yo por el sistema mismo ejemplo que puse antes y me calicuado es casi imposible entonces claro como que ir hasta allá es un poco difícil pero puedo verificarlo de alguna manera de esa forma no por eso mencioné lo de periodistas sobre los periodistas porque los periodistas tienen entrenamiento para encontrar los mecanismos necesarios disponibles para verificar y últimamente la regla de oro como tú vas a decir si no me consta y lo quiero decir porque es muy importante tengo que decir quién lo dice y tengo que decir por qué no puedo verificar independientemente esto o aquello pero eso no te quita el riesgo de que alguien use tu cara y use tu voz exacto eso es el tema de lo que hablamos la inteligencia artificial o sea la inteligencia artificial hermano elevó puso en esteroide el tema de la noticia totalmente totalmente o sea hay casos gravísimos de que de repente colocan mi voz o la voz de esa mujer la voz de alguien conocido quizás de que trabaja en medio y lo ponen diciendo cosas que no son reales y que terrible como uno puede o sea tendrá que uno estar desmintiendo todo el tiempo que mira ese no soy yo ese no soy yo ese no soy yo es muy complicado estos días le pasó a jorge de renar muestrador de univisión y bueno todavía el pobre debe estar pasando trabajo porque cómo hace él o sea la inteligencia artificial copia tu voz por eso por cierto déjame darle un dato a los que vienen a eeuu o tengan negociaciones como de cosas cuando te llaman por teléfono y te preguntan cosas ten cuidado lo que vas a responder porque te pueden grabar tu voz diciendo que sí y después dicen esta persona me confirmó tal cosa y utilizan tu sí como que tú estás confirmando además hay veces que te llaman y te dicen los recomendables no tendrá no no atender pero sobre todo cuando te dicen que no es un abuso te dicen no esto es un servicio no sé qué cosa y estamos grabando la conversación porque así podemos tener la seguridad córtale ni hables la única conversación grabada porque aquí en Estados Unidos están obligados a decirte que está grabado que están grabando claro si es un tramposo y lo dejamos de te claro no te va a advertir nada te grabó y te fregaste pero pero si si es que estás que te están llamando perdón si tú llamas a un servicio que tú necesitas y en ese lugar al que tú llamas dicen esta llamada puede ser grabada para efectos de entrenamiento ok tú sabes a quién estás llamando el banco por ejemplo ocurre mucho el banco el consultorio médico correcto en eso te puedes sentir un poquito más tranquilo y dejando que te graben si no quieres pues no ven personas pero cuando te llaman a ti es mi punto nunca aceptes que te graben la llamada porque tú no sabes quién te está llamando ni pa qué y no sabes qué van a hacer con tu voz no sabes qué van a hacer con lo que tú digas y últimamente tú no le pediste a ellos que te llamen si no les gusta que no pero es impresionante de verdad que hoy las herramientas si hay como que las tenemos como a la mano o sea las tenemos aquí un teléfono por ejemplo herramientas digitales quiero decir pero son siempre yo digo que es un arma doble filo son un arma doble filo quizá pueden ser buenas o pueden ser perjudiciales es que mira estamos hablando de una cosa difícil porque al fin del día también se basa en confianza y ese es el gran problema de las que yo te va a trancar te va a trancar ahí sigue hablando para yo arreglar una cosa y decir que es difícil decidir a quién creerle y a quién no creerle porque hoy en día cualquiera te puede meter un cuento chino y puede ser que te que alguien conscientemente está metiendo un cuento chino opción 1 que alguien inconscientemente está metiendo un cuento chino opción 2 o que ese alguien es falso porque la inteligencia artificial lo inventó o un montaje y pone cosas que dan la impresión de que esto lo que está pasando y eso no es lo que está ahora que el consejo le podemos dar a todos que porque hoy en día utilizamos todos herramientas digitales plataformas digitales redes sociales qué consejo le pueden dar mira por ejemplo en caso de noticias que es el consejo que yo haría porque es lo que yo manejo pues si si te llega una información corrobórala con varias fuentes o sea busca varias fuentes que en las cuales tú tengas confianza supongamos supongamos que la noticia es que se cayó no sé se cayó un puente porque ha pasado varias veces se cayó un puente y tú quieres dar esa información tú quieres publicarla no eres periodista tú eres quieres publicar esa información y eres creador de contenido porque hay mucho de esto de influencia pues mira yo te recomiendo no solamente basarte en lo que te dice una 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 fuente como tal un medio un periodista si tienes vídeos fotos esto ayuda para que eso pues sea más creíble todavía o sea detuvieron a juan pérez pero no tengo juan pérez detenido entonces tienes que buscar como que la información lo más exacta posible para no caer en este tipo de seguidos claro y cuando tú bien sobre todo la gente mayor sí 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 usted es de la tercera edad y nos está viendo no le crean a todo lo que ve por favor y si usted que nos está viendo no es la tercera edad pero tiene papá mamá tío tía abuelo hable con ellos porque son la vida claro quién es el que más quién es el que más te envía a ti en un mensaje de whatsapp son ellos por supuesto pero no tiene nada que hacer entonces bueno no creo que no tengo nada que hacer pero están más tienen más tiempo tienen más tiempo disponible entonces cada vez es verdad yo veo por ejemplo mis padres siempre están enviándome todo yo claro pero el problema el problema es que se lo creen sí 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 no y dónde lo viste no lo vi en facebook entonces de verdad sí 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 porque lo dice facebook y no sabes quién lo dice claro en primer lugar hay que verificar quién lo dice o quién crees tú que lo está diciendo segundo como dices tú me dependiendo de que se trate por ejemplo imagínate tú que tú recibes por facebook explotó la casa blanca ha pasado que ha pasado que te dicen eso sí claro qué pasa no me digan lo que explotó la casa la que habrá pasado cosas fuertes heavy claro pero cuántos nos han matado en redes sociales oh bueno en redes sociales uy me acordé ahorita un flash nada a quién mataron a museo me acuerdas el museo de caballería me dicen que para descanse pero estaba yo en la radio esto es un cuento como le llaman activity thursday pero esto me pasó en la radio en vivo rcr y dicen que se murió museo la caballería y entonces claro que hacemos esa información como lo vas a decir y me acuerdo en el espinosa el productor me dice pero me dice mira dijeron que se murió museo y aquí lo tengo en la línea entrevista lo imagínate fue tremendo palo en ese momento porque el leonel que el tipo era muy conocido por sacar a la gente a la tierra había conseguido al que estaban ya rumorando y en ese momento que todavía no había esos esos ese tipo de noticias que eran muy grandes se corrían como pólvora de todas maneras entonces ya el pobre museo lo mataron antes de tiempo y leonel lo puso al aire donde él dijo bueno si estoy muerto está hablando como fantasma es que eso pasa mucho pero a cuántos artistas no han matado y han tenido que ellos mismos decir aquí estoy aquí tranquilo con mi esposa pero un dato que le doy a la gente que esté interesada en el en tratar de identificar lo primero que puedes hacer todo eso sale en facebook entonces mira a ver si en la facebook es muy se presta mucho para estas cosas pero mira a ver facebook instagram realmente no importa cuando lo recibes en tu teléfono mira a ver si en la pantalla dice la fuente trae dos tipos de fuentes los grandes medios periodísticos que todo el mundo conoce te gusten o no te gusten si parezca correcto eso no importa no me refiero a eso en este momento exacto para efectos de identificar si esto existe o no existe lo que estoy hablando bueno si te si dice si la pantalla está el logo de cnn o de fox o de que se yo msmbc o una de esas puedes pensar que tal vez es cierto puedes pensar exactamente porque puede que no porque también puede que no ya voy para el segundo paso exacto pero si o sea tienes una razón adicional para un tal vez ya me estoy buscando si no dice nada ya puedes imaginarte que es un cuento chino pero entonces empiezas a buscar en otros medios si entras en una aplicación de un medio serio washington post new york times cnn y has dicho otra cosa importante sami te atajo allí medios serios porque es que hoy aunan tantos medios claro o sea me han llegado información del xx post no no es necesariamente tiene que existir yo puedo ahorita mismo en cinco minutos claro te invento un gráfico que diga breaking news en rojo y blanco que en inglés es última hora y tú te crees la vaina claro lo que tú quieras lo inventas porque te crees tú ahí no 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 entonces uno tiene que tratar de verificar ahorita lo que decía es te vas a uno de esos medios buscas la aplicación que tú debes tener de cualquier medio que te guste no importa qué tendencia tengo o periodistas también o personas que tú creas en el que tú creas porque eso también empezó a buscar si eso ya está publicado y si no está publicado en ningún lado empieza a sospechar que probablemente no se ha llegado hay algo que no sea o sea repito esto esto es un proceso tarde un rato sí pero en una cosa grande como que se murió el papa el papa dios no libre pobre hombre no lo matemos pero pobre se murió el papa no es que me pasó que te mandaron no o sea yo recuerdo esto es un cuento muy o sea yo estuve manejando el área internacional en radio caracas durante un tiempo manejando toda la parte de información internacional que año pues el 2000 el tema está en que el 2003 que fue si no me equivoco y bueno habría que buscar cuando se murió el papá para el segundo fue 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 en la época estaba muy enfermo y entonces 24 o 95 no no después después sami el papá juan pablo segundo él se murió por allá por aquel año en el año 2005 yo estaba como te decía manejando el área internacional era la cabeza de ese equipo y en eso me llega mi jefa a la redacción marisabel arriaga me llega marisabel formándome aquí el rollo será que me dice que no está bien eso te quiero igual lo hizo igualmente lo hizo con la mejor intención porque bueno claro porque es parte de su trabajo claro que no estudiaron no estudiaron nos estudiaron es que nos quitaron la noticia se nos adelantaron cuando alguien da la noticia primero el que no la dio recibió un tubazo exactamente yo recibí mi tubazo según ella no pero claro yo estaba pendiente porque efectivamente el papá estaba muy enfermo esos días está muy enfermo perdón y se esperaba que en cualquier momento pudiera fallecer pero yo tenía todo el tiempo allí en los cables las agencias de noticias que me llegaban de efe reuters la agencia social express que era y todo el tiempo te llegaba ya no existían los cables ya era todo por computadora pero te va llegando toda información al monte o no todo el tiempo y yo estaba constantemente revisando eso tenía dos personas que trabajaban conmigo que eran mis asistentes y me ayudaban en eso y trabamos todo el dios lo dice siempre les decía la prioridad hoy el papá el papá el papá el papá ok entonces llegó me sabe el me dice se murió el papa los tubiaron benefició no estuvió claro es el otro rollo que no lo tuyo el canal de la competencia yo no marisabel no pero no pero mira no es como hacemos para verificarlo te lo estoy diciendo o sacar yo tenía la información porque yo confiaba en mis agencias y ninguna agencia lo había dicho entiende entonces porque en que se basó benedicción en que lo había dicho cnn que ellos tenían relación y yo le dije menos en él se equivocó a menos que eso puede pasar y eso ha ocurrido y pasó de hecho pasó tanto pasó que ellos tuvieron después de retractarse al aire mira claro porque a mí me distró un susto y yo empecé a eso por todo un lado y será será que si será que no y nadie lo confirmaba nadie lo confirmaba hasta que vi una g una un cable de la agencia bueno ahorita no cuando no recuerdo cuál que decía desmienten rumores de la muerte el pago la muerte del pago y se lograr recorriendo se lo lleve mira entonces ya me dice que hacemos lo sacamos pude decir es asunto tuyo o sea al final no me acuerdo si al final lo dijimos nosotros así nos sacamos un avance o algo así diciendo que no la verdad eso eso pero bueno pero eso ocurre pues trayéndolo para el presente en el aquí en miami la 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 potencial muerte de raúl casco bueno a lo mejor cuando ustedes vean esto ya el hombre se murió si de repente uno nunca sabe porque estamos grabándolo y estamos un poquito más tarde pero en el momento que grabamos este todavía está vivo él está vivo pero un hombre muy mayor claro y cuando estaba en una edición en en el canal 23 el gran temor es quien dice primero cuando el tipo se muera este mundo o un edición claro que obviamente bueno también hay otros canales que pero son los principales los dos principales acá entonces claro eso a él lo han matado 20 veces me imagino entonces tú recibes que se murió tú es paquete quieto para tu muerte a revisar vamos a ver a ver si es uno de eso es bien complicado y en el caso de cuba es todavía menos cuando murió chávez yo recuerdo que a ver cuántas desde cuando nos decían que había muerto por fuentes tienes que tienes que ser alguien conocido nunca de ese nivel corroborar ese tipo de bueno si las puedes corroborar pero es un poquito un poquito más difícil de corroborar no de pero es que por eso digo hay 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 esas la fortaleza de algunos periodistas yo yo prefiero depende que hagas yo prefiero abstenerme y esperar no no claro yo también o sea hoy por ejemplo yo que manejo información ya a nivel de manera independiente yo yo me abstengo de informar si no tengo cómo confirmar la información es importante déjame aclararle esto a lo que lo estoy teniendo porque claro tú y yo periodistas trabajamos en televisión entendemos la dinámica de la cosa porque vivimos en eso claro el que no lo haya vivido hay una diferencia importante entre el mundo antes de los medios sociales y el mundo de hoy antes de los medios sociales los mecanismos de corroboración eran estrictamente un testigo o una una cosa visual que el mismo periodista ve exacto o o sea que alguien que haya vivido en primera fila esa situación x te la confirma hoy perdón y el público sólo se va a enterar cuando un medio lo lo decía por radio por televisión normalmente una de dos o por o por prensa el día siguiente exacto lo digital empezó más sabiamente revolucionó todo y social media terminó de matar la historia porque ahorita cualquiera puede ver algo antes de que le llegan los medios tú estás cruzando la calle y se estrelló un carro y explotó esa broma y ahí está lo grabaste y cuenta ok tú tienes la información se la da a quien tú quieras la pone en internet whatever ahora cómo sé yo periodista que puedo agarrar esa imagen que tú grabaste y ponerla en el aire cómo sé yo si tú no la inventaste si eso es viejo bueno a veces uno corre riesgos bueno yo te digo yo me he equivocado más una oportunidad claro pero eso iba para cerrar este comentario es el temor de el reto de antes era ser primero sí no es de antes eso sigue siendo por supuesto muy importante porque las redes sociales son de inmediatez hoy día no entonces claro el primero que lo saca la gente va a ir detrás de esa información entonces yo saco primero y poco mi página web todo el que me cita a mí o el que se da cuenta cae en mi página web o sea es el mejor interés de cualquier periodista ser el primero pero hay tantos riesgos potenciales cuando tú dices una cosa que no es verdad sí y empezando por tu credibilidad pues saben que construir credibilidad toma toda la vida y destruirla en una segunda parte suficiente para que no te creen más sí por eso bueno uno si a veces uno se ha dado su 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 bastante pero bueno lo bueno es que hoy día por lo menos puedes rectificarlo y puede que aquel te perdone o no te perdones pero bueno ya también uno se yo me cuido mucho de verdad samuel me cuido muchísimo porque claro como te digo manejo ya la información de manera independiente y me cuido mucho y prefiero esperar a que yo se pueda acceder a corrupción a mí me tocó gerenciar varios departamentos de noticias y mira el doctor el adiós lares que tú recuerdas muy bien a mí esto me lo enseñó no sólo a mí más no no todavía no se lo enseñó a todos los que trabajamos ahí pero a mí me quedó muy claro y realmente me ha salvado el pellejo varias veces lo que él llamaba la regla de oro ante la duda abstente la verdad que eso me ha salvado el pellejo muchas veces si no estás seguro sobre todo porque no lo puedes echar para atrás y hoy en día menos no lo diga aguántate claro el riesgo que tiene que correr los medios en estas cosas es me arriesgo que otro lo tiene primero y pierdo todo lo que implica el quedar de último porque 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 es el segundo que es lo mismo que de último exacto o me lanzo y después me tengo que meter la lengua en la boca y cerrarla yo porque metí la pata porque no la verdad si yo prefiero a menos que esté como repito absolutamente seguro o tenga una fuente muy confiable y de repente se me equivocó y bueno eso puede ocurrir porque a veces la fuente se equivoca también o creen saberlo y no lo es pero claro y no estamos incluyendo aquí que también existe pero gracias de hoy menor medida los que adrede inventan claro por favor claro claro adrede periodista estamos hablando de historias de famosos que uno dice que le pasó a este loco o bueno y en el tema político sobre todo que uno para 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 destruir al otro a su adversario siempre ahí esto surge y eso y tú sabes que en la política todavía es más complicado claro porque es chisme y entonces los gobiernos lanzan un leak que llaman que como una como un goteo una fuga de información y lanzan algo para ver qué pasa y los periodistas de esa fuente que si confían en el que lo dijo van y lo dicen pero pueden haber sido utilizados como tontos útiles es el riesgo pero para uno hablando de inteligencia artificial luego tenemos que hacer un podcast específicamente de inteligencia artificial porque yo me acuerdo desde terminator te vieron terminator hace dos años si tú te acuerdas que el todo lío de esa película era buscar mandaron al robot del futuro para que tratara al papá a la mamá del que le dio pero en la primera buscaban un señor que era el que desarrolló el chip eso es un animal extraño que tenemos por aquí es un animal extraño es el gatito el gatito de Sam si me estás escuchando me estás peleando ahí con algo era buscar el chip que desarrolló la capacidad de los robots de aprender solos eso era fantasía en la época en el que salió esa película se hace 30 años hoy no es fantasía hermano la inteligencia artificial existe si existe pero también hay que saberla utilizar lo que pasa es que hoy en día bueno se lo dedicaremos en su momento a ese programa vamos a hacer otro programa porque hay que hablar de la inteligencia artificial claro porque no hay reglamentos no hay regulaciones de algún tipo no y va mucho más rápido es que es que la tecnología va mucho más rápido si nuestros hijos nacieron con el teléfono en la mano nuestros nietos bueno yo que tengo uno yo no sé con qué van a hacer pero todavía no tiene acceso a un nosotros hemos sido bendito Dios privilegiados de haber vivido la transición tecnológica que hemos vivido totalmente somos migrantes pero estamos hablando de no no pero somos migrantes de una época a otra eso es correcto y todas las cosas que pasaron que eran súper importantes tenerlas y ya no existen y tú se las muestras a un muchacho y no sabes lo que es yo vi el nacimiento de internet exacto yo también claro exacto lo mismo vivimos y el reto sí claro vivimos la transición de una máquina de escribir a una computadora correcto sobre todo en nuestra área que era correcto era de escribir la música hermano del LP al streaming de una sola canción que quieres escuchar papito dime cuándo como y feliz y gratis no es más me acuerdo la tesis Sammy cuando yo hice mi tesis de grado yo me fui a la hemeroteca del claro tenía que ir al entrar para buscar información bueno eso todavía es vigente claro pero bueno pero hoy en día lo hago aquí en dos segundos fíjate que busqué ahorita en dos segundos claro en la fecha de la muerte de la tapa y eso es google eso no es inteligencia artificial no no eso es exacto cuando entras en chat GPT pero es que ya es que yo hoy en día hoy en día ya en los chat que hoy en día hay chat GPT el mismo whatsapp que ahora tiene también inteligencia artificial bueno nada esto ayuda pero también a veces no tanto es difícil mira oye estas comisiones son divinas son divinas pero saltamos de un tema a otro creo que ya vamos a tener que cerrar pero quería dejar la mayoría de la gente como es natural no tiene tiempo está buscando tontería ni está chequeando y tal pero yo invito a que aquellas cosas para mí este es el parámetro si lo que vas a repetir puede hacer daño no lo repitas hasta que no te conste que es verdad completamente ese es el parámetro que yo tengo completamente de acuerdo y como bien comentabas hace rato como te decía el doctor Rares efectivamente ante la duda abstente yo prefiero abstenerme a cometer un error y que como bien dices que pueda hacerle daño a otra persona o a un grupo o a un país sabes claro claro no sabes hasta donde puede llegar ese comentario y otra cosa importante en esta época de social media todo el mundo siente que tiene derecho a opinar todo el mundo siente eso va a 10 programas más no pero el punto que quiero hacer es es verdad que tienes derecho a opinar lo que nadie tiene el derecho es pretender que su opinión es un fact es un hecho entonces hay una diferencia entre lo que yo creo que esta copa es fea y que esto es una copa de vidrio me guste o no me guste esto es una copa de vidrio que es fea o bonita esa es mi opinión pero bueno estoy hablando de una cosa absolutamente inocua y estúpida como ejemplo no 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 es pero lo que quiero decir es hay gente que decide ah no eso es mentira esto es una copa de vidrio no 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 eso es mentira eso es fea te lo puedo buscar te lo puedo buscar o sea lo que pasa es que lo estás diciendo mira mira esta persona sin nada confirma esto no es cierto y le dije si lo es imagínate porque ya yo sabía exactamente exactamente como tú me vas a decir además que no por nada yo respeto a la persona y respeto a cada quien y después les expliqué porque yo decía que era cierto pero o sea te dicen así de una vez eso es mentira eso es mentira exactamente yo trabajo honesto antes de antes de o sea perdón todos podemos equivocarnos yo me he equivocado pero la diferencia que hay entre escuchar a una persona que vive de dar información con entrenamiento periodístico y una persona que no que no vive de eso sino que le gusta echar cuento es que en la primera teóricamente al menos tiene más razones para confiar un pelo claro mientras que en la segunda te puede gustar como habla te puede encantar la tontería que dice o resulta que no es una tontería y es maravilloso como lo dice perfecto pero de que eso signifique que cada cosa que comenta sea verdad hay una distancia entonces lo que vuelvo a invitar al público en términos de fake news la palabra si eso es famosa por razones políticas todo lo que tú quieras y es verdad que hoy existen y es verdad que son peligrosísimas por lo tanto lo que nos queda a nosotros es estar lo mejor informados que podamos estar y usar ese criterio esos dos criterios que dijimos si no estás seguro abstente y si sientes que lo que vas a repetir puede hacerle daño a alguien o algo caramba no te hace falta hacer daño y yo le agregaría insisto en que corrobores la noticia corrobores lo que te está llegando corrobora por todas las fuentes posibles si todavía estás empeñado en que quieres repetirlo pero las fuentes posibles no son otro otro pana de facebook donde no dice quien lo encontró fuentes confiables ah y por cierto y yo voy a dejarla con este comentario y te doy tiempo que cierre no hay organizaciones de periodistas y de instituciones que lo que hacen es verificar aquí en Estados Unidos se llama PolitiFact es de pointer y hay muchos que casamos fake news por ejemplo que está en redes sociales también que son periodistas muy serios y muy responsables también mismo Univision también tiene si esta amiga Tamuacazadilla excelente que hace un tremendo trabajo en se me olvidó el nombre yo te lo digo ya las voy a buscar porque es bueno que se los de no en serio es muy bueno el detector creo que se llama muy bueno que se los de porque ella ese grupo ese trabajo ¿cómo se llama el detector? fact chequeando fact chequeando fact chequeando fact chequeado porque el punto es eso comenzó para desmitificar las tonterías que decían algunos políticos hablando tonterías en los debates pero ahorita es necesario para todo porque como dijimos antes con la tecnología disponible al alcance de quien sea en cualquier parte y con los robots y la inteligencia artificial es tan fácil inventar algo y repetirlo y darlo por cierto y recordemos lo decía el maldito de Goebbels el de Hitler repite una mentira hasta que se convierte en verdad ¿y cuántos no lo hacen? exactamente ¿cuántas tiranías no lo hacen? bueno esperemos que les sea útil alguna de estas cosas claro que si les van a ser útiles les encantó el programa ¿verdad? amén a mí también Sammy una vez más cheers cheers mi gente gracias por conectarse con nosotros recuerden que somos ese uno, dos y tres ese y ese hasta la próxima chao se les quiere ¿qué pasaría en el mundo si todos dijéramos lo que pensamos? ¿te gustaría que venga yo o que venga alguien y te diga chico 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 chico